Música El poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel, el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría en el corazón Como el que va con flauta al monte de Yahvé Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Música Muy buenas mis queridos hermanos Dios los bendiga, bienvenidos nuevamente A esta Eucaristía Que celebramos por todas sus intenciones aquí Desde la Arquidiócesis de Miami Desde la parroquia de San Bonifacio En la ciudad de Pembroke Spines Dios los bendiga Vamos a comenzar esta Eucaristía hoy Celebrando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo Con esta manifestación que Dios nos hace A través de su Hijo Recordando su bautismo Por eso cada uno ponga su intención Allá desde su casa Ponga su vida en manos de Dios En este domingo que comenzamos Para que Dios nos siga acompañando Bendiciendo, renovando nuestro propio bautismo Y nuestras vidas en el nombre del Señor Para eso pongámonos en su presencia Pongámonos en su amor Diciéndole En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Mis hermanos El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Tratemos de hacer un momento de silencio Y reconozcamos humildemente Que somos pecadores Que hemos pecado Que de pronto no hemos valorado Esa dignidad tan grande Que Dios nos ha dado De ser hijos de Dios De ser hermanos de Jesucristo Y a veces hemos caído en situaciones De peleas En situaciones de angustias De tristezas En situaciones de impureza Por eso hoy Cada uno pídale perdón a Dios Desde lo más profundo de su corazón Y pídale a ese Dios Que renueve nuestro bautismo Señor hoy perdónanos Renueva Señor nuestro bautismo Ayúdanos Purifícanos Purifícanos Límpianos Y libéranos de todo aquello Que no sea de Dios Por eso te decimos Por eso te decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Que Dios Todopoderoso Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros por su presencia y para eso cantémosle glorias y alabanzas. En la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste que Jesucristo es tu Hijo amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él. Conceda a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, vamos a tomar mucha atención para escuchar atentamente la Palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Miren a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña resquebrajada no la quebrará, ni apagará la mecha que apenas arde. Promoverá fielmente el derecho y no se debilitará ni se cansará hasta implantarlo en la tierra. Los pueblos lejanos anhelan su enseñanza. Yo, el Señor, te he llamado según mi plan salvador. Te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho. Mediador de un pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y del calabozo a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor, bendice a su pueblo con la paz. El Señor, bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Señor, aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor, bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor, bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo, un grito unánime. Gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor, bendice a su pueblo con la paz. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Ahora comprendo que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo honra y obra rectamente, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Ustedes saben lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, comenzando por Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Se abrió el cielo y razonó la voz del Padre que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. A ti, Señor, aleluya, aleluya. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo Uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme Para desatarle la correa de sus sandalias Yo los he bautizado a ustedes con agua Pero él los bautizará con el Espíritu Santo Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Al salir Jesús del agua Vio que los cielos se rasgaban Y que el Espíritu en figura de paloma Descendía sobre él Se oyó entonces una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado Yo tengo en ti mis complacencias Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos y hermanas Bienvenidos a esta celebración Y hoy Dios nos recuerda el bautismo de nuestro Señor Jesucristo Esa manifestación de Dios Esa manifestación de Dios a los hombres Y en este caso especialmente a Juan el Bautista Y como Dios se manifiesta Y hace menos de un mes ustedes y yo Hemos vivido y hemos compartido esa gran manifestación de Dios Hacia nosotros Ese Dios que se hizo hombre La Navidad El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Esa es una de las grandes manifestaciones de Dios Que hace menos de un mes compartíamos Y nos alegramos como iglesia Como familia Y como hace ocho días Dios también Nos invitaba como iglesia A celebrar esa otra manifestación Esa epifanía Esa manifestación de ese Dios Ya no solo a unos ángeles Como observamos y meditamos en Navidad Sino a todas las naciones En esos tres reyes Que venían de Oriente Y esa fiesta a veces Que fue hace ocho días Se considera la fiesta de los tres reyes magos Y no No es la fiesta de los tres reyes magos como tal Es la epifanía De nuestro Señor Jesucristo Los tres reyes magos A veces han Como Creado protagonista Protagonismo Pero yo creo que ellos quieren Es que sea Jesús el protagonista Y por eso es la fiesta de la epifanía Y hoy Se nos recuerda otra epifanía El bautismo De nuestro Señor Jesucristo Hay otra epifanía O manifestación Que es bueno que ustedes la conozcan Que fue cuando Jesús No era el momento Pero por intercesión De la Santísima Virgen María Dios se manifestó Como Dios a los hombres En las bodas de Canaán Al transformar esa agua En vino Y como Dios si se quiere manifestar Y seguir manifestándose Y hoy Porque se da el bautismo De nuestro Señor Jesucristo Si realmente ese bautismo Que hacía Juan Era para el perdón de los pecados Y Jesús no necesitaba El perdón de los pecados Porque Él nunca Cometió pecado Y era Dios Y como Juan En otro texto Que relaciona también El bautismo Dice Yo no soy digno Ni de desatarte las sandalias Él sabía que Él era Dios Él sabía que Era el elegido Él sabía Que Él No era ni siquiera Merecedor de desatarte Las sandalias Pero Jesús le dice Hay que hacer esto Por la justicia Y cual es la justicia Es que Dios Al realizar este acto Del bautismo Era El inicio De su misión Hasta la cruz Era para cargar Todos Nuestros pecados Para salvarnos Y el bautismo De nuestro Señor Jesucristo Manifiesta ese comienzo Como tal Ese comienzo De que Dios Que no tenía pecado Ese Jesús Que vino Inocente Y solo con amor Quería cargar Todos nuestros pecados Para salvarnos Para darnos vida Por eso Hoy es un día También para recordar Nuestro bautismo Tu bautismo Mi bautismo Que hoy nos sintamos Elegidos Que esa voz Que se manifiesta A través primero De ese signo De la paloma Que figura El Espíritu Santo Y que se abre En los cielos Esa voz Que dice Yo te he elegido Tú eres Mi hijo amado Yo en ti Pongo mis complacencias Esa voz Es para hoy Hoy Y todos los días Escucharla Dios A ti Y a mi Nos ha elegido Dios pone En nosotros Su complacencia Dios quiere Dios quiere Que ustedes Y yo Nos manifestemos Que manifestemos Esa gracia De Dios El bautismo Que Dios Nos ha regalado A nosotros Que es en el Padre En el Hijo Y en el Espíritu Santo Es para que Dios Se manifieste A través de nosotros Hoy al recordar También nuestro bautismo Nos llenamos de alegría Porque somos Esos hijos De Dios Nos llenamos de alegría Porque somos Esos elegidos Que recordamos En este texto Bíblico De hoy De El Evangelio De San Marcos Capítulo 1 Versículo 7 Al 11 Recordamos Esa voz Yo soy El hijo Elegido De Dios Dios pone En mi Sus complacencias Y es lo que Isaías En la primera lectura Muy sabiamente Nos recuerda Esa lección Isaías Dice Como Ustedes Y yo Somos elegidos Dice Así dice el Señor Miren a mi siervo A quien sostengo Mi elegido A quien prefiero Dios ha puesto Su elección Sobre cada uno De ustedes Y sobre mi Dios ha puesto Su elección Sobre nosotros Y dice Como Que los elegidos De Dios Dice No gritarán No clamarán No hará tantos Salaridos Él será llevado Como ese cordero Llevado Al matadero Y eso Es algo que Jesús mismo Nos enseñó Él es nuestro Maestro Y nosotros Somos sus alumnos Y a veces Nosotros Al no sentirnos Elegidos Al no sentirnos Llenos De ese Espíritu Santo Que se nos dio En el bautismo A veces Hacemos muchos Alaridos Hacemos muchas Quejabanzas Muchas quejas Porque no nos Sentimos elegidos Porque hay otros Que le va mejor Que a mí Y resulta Que no Cuando tú Eres elegido Sabes que todo Todo lo que pasa Tiene algo De finalidad Y todo se aprovecha Para bien De lo que Dios Me ha regalado Que es su Gracia Su Espíritu Santo Eso lo confirma En su carta San Pablo En los Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Ojalá ustedes lo lean O si lo han leído O lo han escuchado Dice que todo Redunda en bendición Y alabanza Para los que aman Al Señor Todo lo bueno Y lo que a veces No consideramos Tan bueno Lo que Como que se nos dificulta Y es porque Ustedes y yo Somos elegidos Somos elegidos Por Dios Y hoy En los hechos De los apóstoles Se vuelve A ratificar Esa lección Porque dice Pedro En cabeza De toda la iglesia En los hechos De los apóstoles Dice Pedro Ahora comprendo Que Dios No hace distinciones Acepta Al que lo honra Y obra rectamente Sea la nación Que sea Mire Dios No hace Acepción De personas Es decir Voy a bendecir A este Y a este No lo voy a bendecir No Dios A todos Nos ama Por igual Pero si nos ha puesto Una misión Diferente Y el nos ha elegido A todos Por igual Y a todos Nos va a bendecir En su diferente Misión En su diferente Misión Aquí en la tierra En su diferente Vida Pero como Comprender Que Dios Si me bendice Que Dios Si me ha elegido Lo que pasa Es que a veces Nosotros No hemos aceptado Esa elección No hemos aceptado Esa misión Porque Jesús Después del bautismo Dice que Él fue Conducido Por el Espíritu Santo Al desierto Para discernir Exactamente La voz De Dios Para purificar No porque Tuviera que ser Purificado Sino Para mostrarnos Que en ese desierto A veces De nuestras vidas De nuestras dificultades Dios Nos purifica Y nos muestra Su voz Y Jesús Fue llevado Al desierto Y ya comenzó Su misión Pública Y como Dios En el bautismo Nos da Las alas Del Espíritu Santo Por eso Dice que Jesús fue Llevado Conducido Por el Espíritu Santo A su misión Y Dios Nos da Esas alas Del Espíritu Santo Para poder Levantarnos Y ya mirar Las cosas Diferentes Ya no mirar El sufrimiento Que de pronto Muchos de nosotros Estamos viviendo No mirarlo Como una maldición Sino como Una bendición Y una oportunidad De ofrecer Ese sufrimiento Para salvarnos Y salvar Muchas almas Porque Jesucristo Se entregó Para salvarnos Y nos enseña Y como Esas alas Del Espíritu Nos convierte Por decirlo así Como esos seres Que ya Dice una parte En la escritura Que son como Las águilas Recordemos Esta Esta ave tan Extraordinaria Que nos da Mucha enseñanza Las águilas Ellas vuelan alto Las águilas Miran Más allá Las águilas No se quedan Solo Comiendo Moscas Ustedes se imaginan Alguna vez A una águila Comiendo una mosca O comiendo Cucarachas Pero mire Que a veces Nos pasa Que nosotros Nos sentimos Tan rebajados Y nos sentimos O hemos perdido Esa dignidad De nuestro bautismo De ser hijos de Dios Y nos hemos Convertido en seres Rastreros Hasta a veces Uno podría decir Hasta cristianos Como gallinas Es decir Aves de corto vuelo Y que solo se la pasan De pronto En los basureros Comiendo moscas Y cucarachas Hoy Dios quiere Recordarte a ti Y a mi Que nosotros Somos esos hijos De Dios Somos como las águilas Que nos levantemos Que ya no perdamos Tiempo Tanto en quejarnos En mirar Solo lo que tienen Los demás Sino mirar Lo que Dios Me ha regalado A mi Personalmente Y empezar Con esas alas Del Espíritu Santo A no quedarme En pequeñeces En pequeños rencores En pequeños celos En pequeñas situaciones Que me están empobreciendo Mi llamado Mi bautismo Mi misión Aquí en la tierra Eso es Como lo que Una historia Nos cuenta Para relatar Y un poquito Explicar más Esto del bautismo Una historia Había vez Un mendigo Que se la pasaba Siempre al lado De un castillo Y sucio Con su traje Con los harapos Con esos trajes De mendigos Y siempre al lado De ese castillo Y en ese castillo Había un gran rey Que era muy generoso Pero tenía mucha tristeza Porque su hijo Se había perdido Una vez que hicieron Un banquete Con muchos invitados Su hijo se perdió Y nunca más Lo volvió a encontrar Y también sufría mucho Al igual que este mendigo Al lado de este castillo Y el rey También sufrían De tristeza De angustia Y resulta que Como el rey Era tan generoso Los siervos del rey Invitaron A este mendigo Un día Al castillo Para ayudarle Para ayudarle En comida En vestida Ya que siempre Estaba muchos años Al lado del castillo Y cuando Invitaron a este mendigo Cuando lo limpiaron Cuando le quitaron Su ropa vieja Cuando lo Lo haciaron Resulta que Se dieron cuenta Que la facción En su cara Era idéntica A la del rey Pues exactamente Era el hijo Que se había perdido Era el hijo Que se había Desorientado Y se había perdido De su realeza Hermanos Muchas veces Nos pasa eso Nos hemos perdido A veces De nuestra realeza Nos hemos puesto Y eso lo hace El pecado en sí Y sobre todo El pecado Por no reconocernos Que tenemos Esa dignidad De hijos De Dios Que Dios Nos ha regalado En el bautismo Y los hemos perdido Y estamos Al lado Del castillo De la fuente De la bendición Por eso el Señor Siempre dice Vengan Beban Vivan Yo estoy ahí Yo soy su rey Ustedes y yo somos Hijos del rey Ustedes y yo somos Bautizados Por nuestro bautismo Dios Nos concedió Esa realeza Cuando ustedes Y yo fuimos Bautizados En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Fuimos Hechos partícipes Del rey Nos somos Reyes Sacerdotes Y profetas Reyes Por la condición Que Dios Nos ha regalado Por ser Hijos Del rey Hermanos De Jesucristo Y tenemos Esa Gracia De ser reyes Pero no para que nos sirvan No como esos reicitos Que quieren que nos sirvan Sino para servir Somos sacerdotes Porque Dios nos ha dado La gracia de bendecir Y somos Profetas Porque Dios nos da la gracia De anunciar Y de denunciar Anunciar las buenas nuevas Que vengan Vengan y beban Vengan y vivan Que Jesús está aquí Somos la manifestación De Dios para muchos Y somos Ese anuncio De Dios Esa buena nueva Y somos también Esa denuncia De Dios Pero con nuestras vidas Oye hermanos Pidámosle a Dios Allá usted Que me está escuchando Desde su casa Cada domingo Que escucha A través de este medio Esta Eucaristía Hoy siéntase elegido Deje Toda tristeza Deje toda angustia En manos de Dios Dejemos Todo pecado Toda esa carroña No somos carroñeros Acuerde que somos Hijos Y con las alas Del Espíritu Santo Dejemos todo eso Y hoy reconozcamos Nuestra nobleza Ahí Hay una historia También De un Gran Príncipe Que él dijo Esta frase Nobleza Obliga Y nosotros Tenemos una gran dignidad Esta persona Que dijo eso Era hijo Bastardo Natural De Carlos V El gran rey De España Y él tenía Otro hijo Que se llamaba Felipe II Pero resulta Que este Hijo Natural O bastardo Pues fue llamado El rey Lo llamó A que participara De su reinado Porque lo necesitaba Y esta persona Que le decían Jeromín Se llamaba Jeromín Esa es una historia Que Dios nos ha regalado También A través de la historia De la humanidad Y esta persona Dijo Nobleza Obliga Imagínense Esta persona Dijo eso Y fue uno de los grandes Fue el príncipe Llegó a ser príncipe De Asturias Para algo Que si es importante Pero es muy Humano Imagínense ustedes Y yo que somos Hermanos De Jesucristo Hijos del rey Hoy Estamos obligados Nobleza Nos obliga A hacer manifestación De Dios A dejar Todo aquello Que no sea de Dios Y ser limpios Y libres Y estar con la alegría Del Espíritu Santo Y seguir llenándonos De Dios Para que Sigamos En nuestra misión Como Jesús Nos enseña A hacer bendición Para muchos Hacer Manifestación Para muchos Que necesitan De esta presencia De Dios Para eso Digan conmigo Así sea Así sea Hermanos Pongámonos de pie Y pidámosle a Dios Que Él se siga Manifestando A través de nosotros Pero para eso Necesitamos creer Que somos Esos hijos Que tenemos Esta herencia Y no la podemos Desperdiciar Por eso Por eso Todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Tu Santo como sus hijos, como su pueblo, por medio de nuestro bautismo, presentémosle nuestras oraciones y después de cada intención vamos a decir, Señor, escucha nuestra oración. Para que los bautizados vivan de acuerdo con la justicia y unidad del Evangelio, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que la juventud, desviada del buen camino, encuentre Jesús al amigo que los conforta y los guía, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los miembros de nuestra comunidad de fe den testimonio de su bautismo al vivir y actuar de acuerdo al Evangelio, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las almas de todos los fieles difuntos, para que sus dolientes alcancen la paz y el consuelo de la fe, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. En un momento de silencio, oramos por las intenciones personales. Señor, escucha todas estas intenciones que te estamos colocando, ustedes allá desde sus casas. Hoy, Señor, te colocamos nuestras vidas. Ayúdanos a que siempre recordemos esa voz que tú nos dices. Yo soy, tú eres, mi hijo, mi hija amada, en quien he puesto mis complacencias. Hoy, ayúdanos, Señor, a recordar esa voz, para levantarnos, para ofrecerte todo dolor, toda angustia, para no quedarnos en pequeñeces, sino saber que nos espera ese reino de los cielos. Ayúdanos a todas las personas que sufren, Señor, por todas estas intenciones que te presentamos, porque tú eres ese Dios que siempre nos escucha. Diga conmigo, Señor, escucha nuestra oración. Escucha nuestra oración. Dios de justicia y misericordiosa, tú nos llamas a cumplir tu justicia y a unir a tu pueblo. Ayúdanos a ser dignos siervos tuyos. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a continuar nuestra Eucaristía presentando nuestra ofrenda al Señor. Que el Señor presente toda su vida a Dios, para que la transforme en la alegría que sólo nos da Él. Dios de justicia y misericordiosa, tú nos da a la alegría que sólo nos da la alegría que sólo nos da la alegría que sólo nos da la alegría que sólo nos da. Quiero ofrecerte, entregarte este cali sagrado de vino Esta copa divina, esta ofrenda, Señor, es toda para ti Quiero suplicarte y ofrecer Quiero entregarme, Señor, y renacer Y en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar Quiero suplicarte y ofrecer Quiero entregarme, Señor, y renacer Y en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar Vengo, Señor, a ofrecerte este pan, este vino, este fruto divino Del cielo y te ofrezco este don para que lo bendiga, Señor Quiero ofrecerte, entregarte este cali sagrado de vino Esta copa divina, esta ofrenda, Señor, es toda para ti Quiero suplicarte y ofrecer Quiero entregarme, Señor, y renacer Y en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar Hermanos, vamos a orar Amén 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 siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque acompañaste con maravillosos prodigios el nuevo bautismo en el jordán para que por la voz venida del cielo creyéramos que tu palabra habita entre todos los hombres y por el espíritu santo que descendió sobre la forma de paloma reconociéramos a cristo tu siervo ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar la salvación a todos los pobres y los hombres por eso con los ángeles que te celebran con júbilo eterno nosotros nos unimos a ellos y unimos nuestras voces cantando sin cesar santo 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 es el señor dios del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros señor mío señor mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para ese perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz señor anunciamos tu muerte hasta que vuelvas tu señor señor jesús hasta que vuelvas tu señor señor jesús hasta que vuelvas tu así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocen ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos del espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen madre de dios nuestra señora la inmaculada concepción con su esposo san jose con los apóstoles con todos los mártires con todos los santos san bonifacio por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro arzobispo tomás al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti hoy atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos hoy los ponemos en tus manos señor hagamos ese momento de silencio pidiendo por todos nuestros familiares difuntos y entregando señor todas las personas que de pronto están muriendo en estos momentos para que los tengan su gloria que por ese bautismo que han recibido sientan esa realeza esa dignidad se arrepientan si hay algo que arrepentirse para llegar a ese reino de los cielos y recibe lo señor en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes seguimos orando en esta eucaristía por sus intenciones por las que hemos puesto en esta eucaristía por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén Amén, 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 Amén Hermanos, llenos de alegría porque somos esos hijos de Dios porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén líbranos de todos los males Señor concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz que son los poderes Dios esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu dado fraternalmente un saludo de paz paz hermanos paz paz a toda la humanidad paz hermanos paz paz a toda la humanidad y que no solo dure un momento sino por toda la eternidad paz para el que sufre paz para el que llora paz para el que clama libertad paz a todo el mundo paz al universo paz a toda la humanidad paz a toda la humanidad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos paz. Hermanos, aquí está Jesucristo nuestro Señor. Dichosos nosotros, los invitados a este banquete. Dichosos nosotros, los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden y nos lleven a la vida eterna. Amén. 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 Hoy, contigo estoy en comunión, adorándote, adorar, adorarte es lo mejor. Contemplar, contemplarte a ti mi Dios, de este vino, de este cáliz me voy, contigo estoy en comunión. Adorándote, unidos y a una sola voz, adorándote, Señor. Este pan ya no es pan, ahora es tu carne. Unidos y a una sola voz, adorándote, Señor. Este vino no lo es más, ahora es tu sangre. Unidos y a una sola voz, adorándote, Señor. Como ángeles a tu alrededor, adorándote. Te damos gracias, Señor, por regalarnos tu cuerpo y tu sangre, por esta Eucaristía que hemos celebrado con amor. Gracias, Señor, por renovar nuestro bautismo. Gracias por tu entrega, por salvarnos, por cargar con nuestras cargas. Ayúdanos a reconocer esta nobleza que nos obliga a dejar todo aquello que nos está haciendo daño. A dejar todo odio, todo rencor. Y llenarnos es de ti, Señor. Ayúdanos a llenarnos de ti. Ayúdanos. Oremos. Alimentados con este don sagrado, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando con fe a tu unigénito, nos llamemos y seamos realmente hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Mis hermanos, nuevamente agradecerle su sintonía, pero sobre todo agradecerle a Dios porque nos reúne cada domingo como hermanos. Y recuerden esa voz que hoy Dios nos dice, tú eres el Hijo amado, tú eres el predilecto, somos los predilectos. Que Dios nos ayude en esta semana si de pronto caemos en circunstancias, como decíamos, comiendo a veces moscas u otras cosas, que dejemos todo eso, que mejor seamos de esa realeza de Dios. Que damosle a Dios esa gracia, para eso pidámosle su bendición. Y a cada petición vamos a responder. Amén. Mis hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Que el Señor tenga misericordia de ustedes y les muestre su rostro. Amén. Que el Señor Jesús vuelva ese rostro misericordioso de ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios los bendiga, que pasen feliz domingo. Amén. Feliz semana. Amén. Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne, sí. Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.